La aplicación de cerca de 32 artículos del nuevo Código de Policía que empezará a regir en el país desde el próximo 30 de enero requiere de gestiones de varias dependencias de la Alcaldía de Villavicencio para su cabal cumplimiento. Por ejemplo, se hace necesario crear un rubro en la cual, a donde van todos los recaudos que generan por contravenciones, se hace necesario también hacer o crear una fuerza de cobro coactivo para poder recuperar ese dinero. Eso implica ir al Consejo Municipal, crear un acuerdo, modificar el Estatuto de Rentas o el Presupuesto General del municipio. Por su parte, las Secretarías de Educación, Competitividad y Desarrollo y Medio Ambiente deberán contribuir para la creación de un centro de bienestar animal en el que atenderán casos de abandono, enfermedad y problemáticas de mascotas como gatos y perros e incluso de caballos. Igualmente, la Secretaría de Gobierno Municipal deberá suscribir un contrato para la adquisición de equipos para la policía. ¡Gracias!